El proceso es excelente, todo muy bien. En la cora no duré mucho y eso que estaban diciendo que pasaron a la tercera, yo diría ya, yo me quedé, todo va muy rápido. Y cuando pasaron también todo muy rápido, está todo muy bien. Muy fácil, no hay complicaciones, pues, todo está bien. Puedo decirles que estamos aquí desde las 3 y 10 de la madrugada, llegamos a toda lluvia y estamos contentos porque el pueblo está haciendo un acto con mucho civismo. Aquí todo se ha desarrollado normalmente, aquí funcionan 8 mesas y todo hasta este momento, verdad, va muy bien. Bueno, primero dejé mi cédula y me dieron un papelito donde tocaba botar, me tocó la mesa 7, subí arriba y de verdad fue todo muy rápido. Vamos a aprovechar este medio para hacerle una invitación a todas aquellas personas que aún se encuentran en sus hogares, que se acerquen, que el proceso es muy rápido, demasiado rápido. La cola está fluyendo, como no tienen una idea. Bueno, con todo el cariño y que me salga de mi corazón, invito a todos aquellos que todavía no han pensado en venir a votar, que se vengan, que eso es rápido y que no tengan miedo. La cola está fluyendo, como no tienen una idea.